Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este último vídeo del año 2016 En esta oportunidad queremos compartir con ustedes más regalos pendientes de esta Navidad 2016 Si han dado cuenta en el vídeo del capítulo 17 de mi vlog, ahí mostré todos los regalos de Navidad Pero hoy día, o sea, esta semana vienen regalos pendientes Y esta es una de ellas que queremos compartir con ustedes Este va a ser un vídeo corto, pero aquí tenemos este regalo acá Que me regaló el Nelson, si ustedes lo pueden ver, que me regaló el Nelson, saludos Y vamos a ver qué regalo me tocó este año A ver, ¿qué es esto? ¡Oh, mira! Mira este otro regalo pendiente Es un lente de una cámara Pero en forma de taza ¡Oh, pero qué novedoso! Nunca había visto un regalo así A ver, vamos a hacer este unboxing al tiro Y vamos a compartir con ustedes este vídeo, mira ¡Wow! Hasta tiene una pinta de que, hasta tiene un diseño que se parece como lente de verdad, mira Para que ustedes sepan, no es un lente real, es un lente, pero para tomar té o bebida, mira Es increíble Él sabe que soy... Lo que ustedes saben, yo soy el de las cámaras Y por eso me regalaron este tipo de lente intercambiable Y es de marca... Cañam Bueno, supuestamente las tipografías deben ser idénticas a la Canon Le hacer a la cámara Sony A58 Vamos a echar un vistazo No le hace... Bueno, sí le hace, pero... No es un lente real, es solamente un lente para tomar O sea, un lente para beber, más bien dicho Es increíble, ¿eh? Fíjate bien la textura de este tipo de la cámara Mira, si ustedes pueden ver Se preocuparon mucho los detalles de las características Del nombre, la marca, obviamente Y también se preocuparon de esto Lo de los botones que son los estabilizadores de imagen Y arriba el autofoco o el foco manual Y aquí decía que es un lente de 24 por 105 milímetros Ese es el ángulo del lente que tiene este lente falso Un lente marca no Canon, sino Cañam Increíble Se pasó este regalo y me encantó mucho Con esto puedo tomar una bebida, tomar café, tomar té Bueno, todo tipo de cosas para el desayuno Y también tipos bebibles En este tipo de lente Una cosa novedosa Es increíble este tipo de lente Mira, aquí decía Cañam lens hecho en China De verdad, me quedé sin palabras Estoy completamente impresionado E emocionado porque nunca había visto una taza de esta forma Jamás en mi vida Así que muchas gracias Nelson por este regalo Y saludos cordiales Muchas gracias por este tremendo regalo Que para mí me dejé impactado Bien amigos, ahí está entonces El unboxing de este vaso en forma de lente No olviden suscribirse Y dale me gusta si te ha gustado este último video del 2016 Y queridos amigos Salud y un feliz año nuevo para todos ustedes Nos vemos en el 2017 Chau chau Salud para ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!